Muy contento por el debut, después de tantos partidos y bueno, gracias a Dios pude debutar. Gracias a Cuerpo Técnico, mis compañeros que siempre estaban pendientes de mí y de jugar. Bueno, la verdad que me sentí muy bien y sin duda que todos estamos molestos por que no ganamos. Sin duda que este es un club grande y siempre tenemos que mostrar buen juego, como demostramos en el primer tiempo y el rato del segundo. Y creo que tuvimos oportunidades claras para anotar gol en el primer tiempo y por ahí se abría el partido. Pero bueno, ya queda trabajar, compenetrar más con mis compañeros y así de la mitad hacia adelante formar un gran equipo que podamos ser muy agresivos. Siempre en este club grande hay que tener un nivel muy alto de competencia y que bueno, ya me voy asociando un poco con mis compañeros que es lo que quiere el profe. Y muy contento de poder jugar, de poder hacer 90 minutos de fútbol y que bueno, poder marcar es muy importante para mí que me trajeron para hacer goles y que bueno, ahora queda trabajar y durante toda esta semana el profe quiere mucho énfasis en lo táctico y nos va a servir a todo el grupo para así hacerlo más fuerte como el local, tanto visitantes. El primer partido me genera mucha confianza que bueno, que él me diga y en esa posición que jugó él me enseña muchos movimientos y que me van a servir para mí y para River también. El primer partido que juego me entiendo muy bien con Mora, con Gio que también jugamos en el segundo tiempo y creo que bueno, ya vamos encontrando el nivel que queremos, lo que quiere el técnico y así podemos hacernos fuerte de donde juguemos y creo que eso va a ser muy importante para el grupo. La verdad que mis compañeros me tienen que hacer goleador, simplemente trabajo para obviamente ser el mejor junto con ellos y poder así crear una familia que es lo más importante y disfrutar en la cancha, cuando uno disfruta en la cancha los goles llegan solos. Gracias.